Vamos a hacer un IPL a una piel masculina, que también tienen que cuidarse y que también tienen daño solar acumulado. Las pieles masculinas acumulan también manchitas tipo léntigos, también tienen telanfiectasias y con este IPL vamos a tratar ambos cosas. Vamos a hacer una primera sesión ahora, en un mes haremos otra y luego haremos un mantenimiento anual o cada dos años para ya mantenerle la piel en buenas condiciones. Vamos allá. Vale, vamos a esperar un ratito a ver cómo responde tu piel.